¿Dónde está Gustavo Petro? Silencio del presidente tras elecciones en Venezuela continúa alimentando las sospechas. El presidente de la república que suele ser activo en redes sociales completó más de 24 horas sin pronunciarse sobre el proceso democrático en el país vecino, en medio de los fuertes pronunciamientos sobre lo acontecido en la jornada. Mientras los presidentes de los países de la región se han manifestado de manera ineficaz sobre lo acontecido en la jornada del domingo 28 de julio en Venezuela, en la que el Consejo Nacional Electoral declaró ganador de los comicios presidenciales al dictador Nicolás Mauro, con el 51,2% de los votos frente al 44,20% del opositor Edmundo González. Aun cuando solo se ha escrutado el 80%, el presidente colombiano Gustavo Petro sigue guardando un particular silencio en redes sociales. Ha pasado más de 24 horas desde el último mensaje publicado por el jefe de estado en su perfil de X, que ha sido su plataforma predilecta para dar a conocer los logros de su gobierno, defenderse las críticas de sus contradictores, pero sobre todo, para pronunciarse sobre los procesos electorales, no solo en el territorio nacional, sino también en los países del continente y del mundo. Es por eso que los interrogantes sobre el paradero del primer mandatario, que estuvo desde el miércoles 24 de julio en Francia, con ocasión de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, sigue siendo un misterio. Y ante ello, los que han tomado una vocería acerca de la postura del estado sobre lo que serían las aparentes y regularidades en el proceso electoral en Venezuela, han sido los ministros de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, y el Interior, Juan Fernando Cristo. El último mensaje del jefe de estado de su perfil sigue siendo demitido a las 8 y 22 de la mañana del domingo 28 de julio, pero no estuvo relacionado con lo ocurrido en el territorio vecino, sino en el que destacó la mención hecha por la directora del departamento administrativo de la presidencia de APRE, Laura Sarabia, referente a que Colombia es el país que más cocaína ha incautado en América Latina. La experiencia de la fuerza pública colombiana en incautación de mercancías ilícitas es quizás hoy la mayor del mundo. Publicó el gobernante, sin que desde entonces se haya registrado un nuevo pronunciamiento, lo que cayó mal entre quienes esperaban que hablara sobre la sospecha de fraude en las elecciones. Y al menos fuera él el que liderara la posición de Colombia sobre garantías democráticas. Fuertes reacciones ante la desaparición de Gustavo Petro. En el ámbito local, uno de los que se pronunció sobre la actitud del presidente Petro en relación con las elecciones en Venezuela fue el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, que en sus redes sociales manifestó su inquietud sobre esta situación e incluso apuntó hacia el gobernante como corresponsal. Y el silencio cómplice de Arroba Petro Gustavo, hasta cuando se cuestionó Uribe Turbay. Del mismo modo, la exalcaldesa Claudia López también nacionó frente a las evidentes sospechas de fraude y combinó al presidente a salir del ostracismo en el que mantuvo el fin de semana con respecto al tema. Pues el único pronunciamiento sobre las elecciones del país fronterizo lo hizo el viernes 26 de junio con un tono ambiguo en el que afirmó que cualquiera que sea su voluntad en lo que respecta al pueblo venezolano sería respaldada. No hay excusa, Arroba Petro Gustavo. Maduro ha consumado el fraude y mantenido la dictadura y ha desechado todos los llamados a publicar las actas electorales con transparencia. Todos los gobiernos demócratas, empezando por el colombiano, dejan contener el fraude y la dictadura de Maduro en Venezuela y proceder a tratarlos como tal en todos los escenarios, refirió López. Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se refirió a lo sucedido y calificó la promulgación de Maduro como la consumación del robo de las elecciones en Venezuela, en duros términos hacia el jefe del régimen. El gobierno de Colombia, que preside Gustavo Petro, debe condenar de manera enérgica, sin titubeos, este nuevo golpe a la democracia en nuestro país vecino. Gracias. 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 Gracias.